y cuando se mete va a durar como 3 horas a ver, hay más cosas para sacar a ver, ¿quién quiere meter su mano hasta el fondo? muchachos, alguno que vaya llamando a 911 que reserve 3 camillas por intoxicación cara con los ojos bien cerrados y tirando espuma por la boca más, 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 más si no metiste nada está helado hasta el fondo está helado, está helado no me importa, a ver qué hay muchachos, alguno que vaya llamando a ver, métela tú ¿cómo? la estorpeete no está porno ya casi llego ¿qué viene a pasar? pero no entra nada a ver, quiero meterla yo ok, es que creo que tengo que hacerlo con el cuchillo es que es puro hielo, ¿eh? que frío tengo que hacerlo con el cuchillo, aguanta mira ya, ya, aguanta, aguanta aguanta uy está bien ves ese bloque ahí voy a intentar sacarlo ¿cómo? así que con el cuchillo no hay tiene cuchillo sí vas a intentar tú a ver pero mira luego pues así, ¿no? te levantaste esta mañana pensando que esto me acabo de aquí esto era para que no se nos estrellas ni modo, papi cada día es una sorpresa ya salió un pedazote ¿sí? a ver déjame mirar a ver ¿qué hay ahí dentro? un poco así, tío esto dice joder espera, lo vas a matar así patito nicha patito 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 pat A la madre. Le salió todo, ¿no? ¿Lo sacaste? A ver. Tenemos que vaciar el agua otra vez. Con una cuchara, Lucina. ¿Quieres hacer cadena? Espera. Primero, a ver, abre ese armario de la izquierda. ¿Ok? Y búscame algo que puedo poner los trozos de no sé qué, de pavo. Un bol. Va. Vale, venga. Y pon esas dos cosas dentro. ¿Esto? Sí, lo vamos a usar. Ok, y ahora vacía eso. Bueno, ese plástico tirará el botador. Ese plástico de ahí y este azul también. Lo tiro. O sea, no se lava el pavo porque... ¡Se co... ¡Pero, per, 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 per... ¡Joder! ¡No! Ok, y saca ese vaso. por ese plato